INDEPENDIZATE EN SEPTIEMBRE CON SUZUKI Llévate tu auto con una prima o un bono de 500 dólares También te traemos mantenimientos y extras gratis Aprovecha la liquidación de últimas unidades 2016 Además llévate el SIAZ con un preciazo Suzuki, tu manera de vivir Casa Pelas, suficiente garantía Mientras la lluvia se incrementa en la capital Nosotros les seguimos informando Claro que sí, comenzamos este blog